Hola gente, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Hoy les traemos la reacción al video de ¿Qué Personajes? con FMK y Big One para la canción de Un Fin De. Prossover número 2. Estoy muy emocionada por esta reacción. Como saben, estamos básicamente haciendo un tour de el grupo ¿Qué Personajes? que nos encanta. Y por favor, déjenle un like, un comentario, háganse subscribe, no les cuesta nada, por favor, nos ayuda muchísimo. Se los agradecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué voz! Normalmente las canciones que hemos escuchado de ¿Qué Personajes? no son como estas, se tiene como un mix de reggaetón, de pop, un poquito más movido, electrocumbia tipo. Eso es lo que te digo, que es como electrocumbia, no hay instrumentos. Y siento que también él tiene mucha FMK, como que es lo que canta él, como más rap, algo así. Por eso se escucha también como reggaetón, rap, así. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Me olvidé cómo besabas, venía a recordármelo. Tal vez si el viernes vos quieras verme y me des tu amor. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esa es de mi tipo favorita, las canciones favoritas que tengo yo, que es bailar, o llorar, o los dos al mismo tiempo. Esas son mis canciones top, siempre. Sí, a veces llego al cuarto, y se tiene como una lágrima o dos, y digo, ¿qué tienes? Estaba escuchando música. Así es. Literal, soy bien llorona, y así me siento con esta canción. Con los tiktoks también le pasa lo mismo. Uf, no, para eso no tengo límite, me suelto y me suelto completamente. Muchas gracias por mirar el video, se les agradece muchísimo. Si les gustó, déjenle un like, déjenle un comentario, y háganse subscribe hasta la otra. ¡Chao! Bye. ¡Gracias!